Ágora, el nuevo centro de la ciudad, late con más vigor y enciende tu energía creadora con el nacimiento del programa de actividades culturales y artísticas. Con la presentación de ACA consolidamos el apoyo y compromiso con las manifestaciones artístico-culturales. Ven, acércate, enciende tu creatividad a través de la danza, literatura, música, artes plásticas y más. Ágora inicia el programa ACA con la instalación Arte de Nadar ADN por su simbolismo con el nacimiento. Pieza con que la artista Lidia León Cabral participó en la XXVII Bienal Nacional de Artes Visuales en el 2013. Arte de Nadar ADN revela el código del orden cósmico que sirve de puente entre el arte y la ciencia, entre lo espiritual y lo terrenal. Evoca el origen, el momento de concepción, ese espacio y tiempo en que el esperma del hombre penetra el óvulo de la mujer y concibe nueva vida. Esta instalación nos recuerda que provenimos del enlace entre la energía masculina, representada por el elemento vertical, erguido, y la energía femenina, simbolizada por el pozo de luz, piedras y espejos. Entre estas dos fuerzas, un prisma de cristal, insinuando el potencial de esta unión. Faro que guía el futuro e inspira nuestro continuo crecimiento, alimentado por la luz que mora en nuestro interior. Hemos elaborado un programa de actividades con el propósito de encender la llama de la energía creativa en los participantes. Ven acá, entérate y vive el programa de actividades culturales y artísticas de Ágora. Enciende tu energía creadora participando de una variada oferta para todo público. Gracias por ver el video.